Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Si tienes la lengua blanca, tienes que ver esto. Causas y remedios caseros. Si tenemos la lengua pastosa, con mal sabor y de color blanco, es muy probable que nos preocupe, sin embargo esto puede ser más común de lo que parece, y una de las principales causas puede ser la falta de higiene aunque también puede deberse a problemas estomacales o presencia de cándida. Sigue viendo para conocer a fondo cuáles son los problemas de padecer lengua blanca y cómo tratarla. La lengua es uno de los indicadores de que tan buena es la salud de las personas, especialmente a nivel bucodental. Por general presenta un color rosáceo y una textura lisa con una superficie homogénea, cualquier cambio que presente puede ser signo de que no se tiene buena salud, además de que puede deberse por diversos motivos, las causas de la lengua blanca son variadas, y tiene muchos remedios, tanto naturales como comerciales para tratarla. ¿Por qué se tiene lengua blanca? La ligera capa blanquecina que tiende a formarse sobre la lengua es denominada como sagurra lingual, un síntoma que se asocia a diferentes tipos de patologías. Regularmente, esta pequeña capa de células, restos de alimentos ingeridos y algunas bacterias desaparece por mala higiene bucal, aunque también puede ser un indicador de que se tienen reacciones alérgicas, se padece de anemia u otras alteraciones en el sistema digestivo. Se trata de una costra blanquecina con forma rugosa que recubre la parte superior de la lengua, esta suele estar acompañada de un mal sabor en la boca, sin mencionar el mal aliento, en algunas ocasiones se siente un ligero picor, así como otras molestias. Causas de la lengua blanca. Existen diversos motivos por los cuales se puede tener la lengua blanca, es importante antes de alarmarse notar si el color persiste durante varios días a pesar de cepillarla con regularidad. También si no ocurre únicamente luego de comer, pues esto es totalmente normal. Algunas de las causas más significativas son, falta de higiene bucal. Cuando se lavan los dientes, lo correcto es hacerlo de cierta forma, no sirve con pasar únicamente el cepillo por medio minuto. Al ser parte de la boca, es igual de importante que los dientes, todos los expertos dicen que es imprescindible cepillarse al menos por dos minutos de forma circular y por supuesto al terminar, pasar el cepillo por toda la superficie de la lengua. Aunque pueda resultar un poco desagradable, existen cepillos que poseen en la parte trasera una pequeña silicona, la cual está pensada para utilizarla en estos casos. Inflamación estomacal. Cuando el estómago no se encuentra bien, otros órganos pueden verse afectados y los mismos empiezan a tener un mal funcionamiento. Cuando los intestinos varían su flora podría ocasionar que el color y textura de la lengua se vea modificado, también puede llegar a provocar mal aliento constante, a pesar de mantener una higiene correcta. Aunque parezca sorprendente, cualquier tipo de dolencia que afecte el estómago puede ser lo que cause tener la lengua saburral. Fumar y beber. En casi todos los casos en los que se tiene este padecimiento se debe a tener bajas las defensas, especialmente a nivel bucal. Esto puede ser causado principalmente por el tabaco o por la constante y excesiva ingesta de bebidas alcohólicas, ya que las mismas reducen la flora bacteriana que se encarga de mantener el equilibrio de las mismas. Además el alcohol puede afectar al hígado, el cual también puede variar el estado de salud de las personas. Remedios caseros para curar la lengua blanca. Afortunadamente existen algunos remedios caseros que se pueden usar para tratar con este problema, y así poder mantener el interior de la boca limpio y sano. Estos son los mejores tratamientos naturales para eliminar la lengua blanca. Sal gruesa. Por desagradable que parezca, la sal es un excelente remedio para tratar el blanqueamiento de la lengua. La naturaleza de esta funciona como un exfoliante o raspador natural que elimina la mayoría de las células muertas, así como cualquier suciedad que se encuentre allí acumulada. Además tiene propiedades antisépticas que ayudan a matar todas las bacterias que pueden causar el mal aliento o problemas similares en la lengua. Yogurt con prebióticos. El yogurt blanco no solo es bueno para la salud estomacal, también es un remedio casero muy eficaz para tratar esta enfermedad. Contiene prebióticos que ayudan a eliminar los hongos que son causados por cándida, logrando que esa capa blanca desaparezca de la lengua pero cuidando nuestro cuerpo desde el interior. Bicarbonato de sodio. Es un remedio económico que ayuda a eliminar esa capa blanca que aparece. El bicarbonato de sodio, siempre ha sido considerado como un exfoliante natural que ayuda a eliminar los residuos que se adhieren a la lengua. Además, ayuda a que se mantengan los niveles de pH en la boca neutralizando los ácidos dentro de ésta. Puedes lavar tu lengua con bicarbonato de sodio, o hacer gárgaras con una cucharadita de bicarbonato disuelto en un vaso de agua, y repetirlo siempre antes de ir a dormir por la noche. Jugo de aloe vera. El aloe vera posee cualidades cicatrizantes y antiinflamatorias, y se puede considerar una buena opción para tratar problemas bucales. Puede actuar como un antimicrobiano y también eliminar las bacterias que causan la lengua blanca, y tratado de manera alternativa a los problemas del mal aliento o halitosis. El método es simple, primero deberás contar con jugo de aloe vera, y realizar gárgaras con el mismo. Puede realizarlo varias veces al día. Glicerina vegetal. La glicerina vegetal es un remedio probado para revertir el color blanco de la lengua. Sobre todo cuando la raíz del problema es tener la boca seca durante mucho tiempo, lo cual permite la formación de bacterias y mal aliento. Puedes conseguir este producto en tiendas naturistas, con el nombre mencionado, glicerina vegetal. El modo de aplicación es bastante sencillo, deberás cepillar tu lengua con la glicerina y un cepillo de cerdas suaves, luego se enjuaga con abundante agua tibia para eliminar cualquier suciedad de la boca. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos, amigos.